Hello, ich bin Kamihizam y el día de hoy estamos aquí reunidos ya que hay un músico en específico que me han pedido a gritos algunos de ustedes Si no es decir uno, específicamente el maldito Ben de Panes, que se la pasó molestando y molestando con que hiciéramos un video del drogadicto de Andreas Bettinger y sus proyectos A.K.A. Black Son of Darkness, mayormente conocido por su proyecto Klausem Kai Así que nada, ¡Latos Begin! Andreas Bettinger nació en Wischminzheim, Saarland, Alemania el 1 de agosto de 1980 Siendo un gran referente de la escena Underground, estando en más de 30 bandas tanto de Black Metal como de Dungeon Sin En serio, aquí está la lista por si no nos creen Siendo sus proyectos más destacables, Core News, Heroin Makes Me Happy, Trollheim y Grows and Kites Siendo los que analizaremos el día de hoy Pero primero quiero contarles levemente lo que se puede encontrar sobre su biografía, ya que casi no hay nada de él También trabajó junto a otra referente del Underground, siendo Sandra Bettinger, alias Melce, la cual era su esposa Ella siendo conocida por su proyecto Blood Besby Melce El cual, si no les suena, esto definitivamente sí les va a sonar Veamos cómo funciona esto Sí, de ahí proviene la cancioncita del meme de magos Lamentablemente Sandra Bettinger falleció de causas desconocidas en el 2013 Dejando viudo a Black Son of Darkness El cual terminó cayendo en las drogas y fue enviado a prisión teniendo 147 delitos acumulados Curiosamente, en prisión tocó junto a una banda de Hells Angels Los cuales son unos conocidos moteros de Estados Unidos Y también en una banda de versiones de Verse On Kills Estuvo en la cárcel desde invierno de 2003 hasta otoño de 2004 Luego desde invierno de 2004 hasta otoño de 2005 Desde verano de 2006 hasta 2012 Desde 2014 hasta septiembre de 2015 Y de nuevo desde mediados o finales de 2016 hasta el 20 de marzo de 2019 Actualmente está fuera de la cárcel La banda con la que tocó de Hells Angels se llamaba 81 En junio de 2013 tenía 147 delitos en su historial policial Siendo por violencia, incitación al odio y los otros 145 por delitos relacionados con las drogas Es un defensor del consumo de la heroína Volviendo a los proyectos de Andreas Siendo trabajos fuertemente influenciados por el paganismo y el ocultismo Por eso han de suponer que son los gorritos de bruja en las portadas Entre 1995 y 2002 lanzó 8 demos 3 álbumes y 3 splits de forma independiente Cabe agregar que la mayoría de proyectos eran lanzados por diferentes sellos de los que Black Zone of Darkness fue dueño Como Anal Noise Productions Falking Armageddon Productions Bomb Records Harmony Records Psychonautic Enlightenment Creations Y su sella actual que se llama Kof... 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 Kaput... Propaganda Muy bien, la primera de la que hablaré será Heroin Makes Me Happy La cual cuenta con 4 álbumes Aunque al parecer uno de ellos también era parte del proyecto de Bloodbess Bimelso Y también teniendo 2 compilaciones y 4 misceláneas Este proyecto se me hizo bastante digerible, por así decirlo De hecho contiene 2 elementos que Black Zone of Darkness maneja a la perfección Siendo el Dungeon Synth y el Black Metal Como que hay un balance que, a mis palabras, es perfecto Aunque si algunos de ustedes sienten que el Dungeon Synth le quita lo true Esto se balancea con la pésima calidad de audio que tienen, bueno, casi casi los 4 proyectos Siguiendo con Trollheim Les voy a ser honesta, me recuerda a la música de videojuegos de fantasía de 8 bits Y de hecho, en mi opinión, este proyecto tiene más parecido a Bloodbess Bimelso Que Heroin Makes Me Happy La verdad, no me quejo, no es lo que esperaba Les digo, yo esperaba algo un poquito más pesado Pero yo como una fan de la fantasía y todo eso Le doy un 8, le doy un 8 La siguiente sería Corn News, fundada en 1999 No sé por qué, se me hizo un poquito turbio escucharla Siendo la canción que más me gustó Es Schittsengladen Y por lo que encontré, Corn News tiene un total de 8 álbumes Un EP, una compilación y dos miselay ¡Rayos! ¡Está desnudo! ¿Qué acaso ustedes quieren que me tire en el canal o qué? Y al fin llegamos a Gauzenkite Fundada en 1994 La cual siento un poquito más pesada que Heroin Makes Me Happy Siendo el segundo proyecto que más me gustó Teniendo canciones favoritas a Kretze y Inseigen deswesen Admitir que hay una parte que me encantó de la canción Está como que medio relajantilla También si les da por curiosear Él tiene una página activa en Facebook En la cual postea pues más que nada Cosas sobre merch, ensayos, fotitos, dibujitos, noticias sobre sus proyectos Y pues nada es todo lo que puedo decir sobre András Bettinger Le repito es un video cortito porque casi no hay nada de información sobre él Pero el vendepanes me estaba correteando para hacerle video a András Bettinger Y pues nada ya para el siguiente si les hago el videito de Agas Un saludo para el tal Isaac ¿Qué? ¿Acaso esperabas que Kami te saludara? Pero yo también soy cool Aparte esto es lo que consiguen por solicitar un saludo después de que se grabó el video Babosos Y pues nada dejen su like, manita arriba y piquenle a la campanita Síganos en redes sociales No olviden comer sus vegetales y tomar mucha agua Se despide Moon y nos vemos a la siguiente